Con o sin culpa son cosas de fútbol, entonces de ahí ya un poco despreocupado por eso, sí, la verdad el dolor de cabeza es bastante grande, sí, cuando entré a la cancha entré un poco desorbitado, pero tal vez por la adrenalina que está caliente no quise salir, pero son decisiones que no tomo, pero estoy de ahí creo que todo tranquilo, nada más un dolor de cabeza. ¿Y será para el jueves? Y primero Dios, si es por mi parte, pues sí, pero yo no sé, no puedo pasarle tampoco por encima a la meta, entonces primero Dios, si me pones a decir, sí quiero jugar, pero como digo, tampoco puedo alisgarme el físico. Independientemente del arbitraje y de lo que observamos en la cancha, ¿por qué fue tan superior Zapriza el día? Sí, no, la verdad, hoy Zapriza creo que nos superó en todo, nos superó en todo, pero bueno, ya ahí, eso sigue, sabemos que en casa somos bastante fuertes, trataremos, si morimos, trataremos de morir con las puertas puertas como se debe. ¿Pues creen? Y como te digo, lo principal es ese, que bueno, tenemos que ir a un partido para ver qué hacemos. ¿En qué falló el planteamiento en ese día, en el día de hoy aquí? No, creo que hoy, tal vez no falló, si no, si Zapriza fue, nos superó en muchas cosas. ¿Cómo también? ¿La situación? No, estamos en casa, obviamente, trataremos a proponer, ellos van a tratar de defender y bueno, trataremos de mejorar todo lo que hicimos hoy. Ahora sí, hablemos.